Camiseta térmica, amigos de Mundo Maldini. Por supuesto, pantalón térmico, amigos de Mundo Maldini. Calcetines térmicos, amigos de Mundo Maldini. Gorra, por supuesto, para la cabeza, que no tiene demasiada protección. Dentro de un rato me marcho para Huesca, para comentar ese Huesca-Barça en Movistar Plus y lógicamente hay que ir muy abregado, lo voy a hacer. Pero mientras, aquí, por supuestísimo, y aquí lo estoy haciendo, viendo este, ahí lo tenéis a lo lejos, el Alavés Atlético de Madrid. Ya mismo vamos a analizar lo que ya ha pasado en ese partido entre el Atlético de Madrid y, por supuesto, desde Huesca, esta noche desde el Alcoraz, también vídeo aquí en Mundo Maldini, en vuestro canal, de lo que pase en Huesca-Barça. Venga, vamos a analizar el partido del Atlético de Madrid. Bueno, pues acabo de terminar el partido. Amigos de Mundo Maldini ha ganado el Atlético de Madrid 1-2 en victoria al Alavés, con ese gol agónico en el descuento de Luis Suárez tras la jugada de Joao Félix. En un partido que deja muchas cosas, no ha sido un partido brillante del Atlético de Madrid, como no lo fue el último partido ante el Getafe. Pero ¿por qué considero yo el Atlético de Madrid gran favorito para ganar este campeonato de liga? Pues precisamente porque tiene lo que no tuvo en otros momentos. La temporada pasada el Atlético sí que generaba bastantes ocasiones de gol. Es verdad que las generaba, pero no las hacía. Y ahora sí que el equipo ha mejorado en eso. Es decir, ¿eso qué te permite? Pues te permite ganar partidos en los que no tienes un partido brillante, como pasó ante el Getafe, gol de Luis Suárez, o como ha pasado hoy, también gol de Luis Suárez, tras ese empate con el grupo en la puerta de Felipe. Muchas cosas que comentar del Atlético de Madrid. Hoy ha dejado fuera el Cholo a Joao Félix. Ahora hablamos también del Alavés, por supuesto. Ya os decía antes en el vídeo que en un ratito me voy para Huesca, para comentar ese Huesca-Barça. Tendréis vídeo, por supuesto, desde el esteo del Huesca para lo que haya pasado en ese Huesca-Barça. Pero, a ver, iba a decir que el partido ha sido bastante frío, como quiero que va a ser el que vamos a ver ahora en cuanto a la climatología en Huesca. Os dejo un momentito que me están llamando al teléfono, que es la gran cadena COPE. Voy a entrar en la COPE para hacer el concurso que suelo hacer en tiempo de juego. Y ahora seguimos, ¿vale? Venga, ahí está, cómo suena, ¿eh? Hay que atender a la COPE. Venga, ahora seguimos. Vamos con la primera pista que... No, 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 déjame dar las pistas por lo menos. Yo creo que es dificilillo, pero vamos, lo van a sacar seguro, ¿eh? Primera pista. Jugó en tres equipos que han ganado la Copa de Europa. No quiere decir que la ganara él, ¿eh? Pero tres equipos que han ganado la Copa de Europa, jugó en los tres. No es Toni Cascarino, ¿no? No es Toni Cascarino. Bueno, seguimos. Después de este parón, por entrar en la gran cadena COPE, en la familia de COPE, por supuesto. Bueno, estaba hablando del Atlético de Madrid, ¿por dónde iba yo? Por el Atlético de Madrid, ¿no? Que ha ganado en victorio 1-2 al Deportivo a la vez. Así que no está jugando muy brillante en los últimos partidos. No lo fue ante el Getafe, no lo ha sido hoy. Pero el equipo tiene gol, lógicamente. Con Luis Suárez, pues otra vez ha vuelto a resolver el partido. Resolvió ante el Getafe y ha vuelto a resolver hoy. En esa jugada muy al final. Ha dejado fuera yo a Félix. Hay que decir que ha jugado más con defensa de cuatro. Porque Carrasco, que por cierto está en un gran momento de forma. Ahora hablamos un poquito de la vez también, ¿eh? Como os decía antes. Pero Carrasco está en un gran momento de forma. Ha jugado casi, casi como extremo. Participando bastante, recuperando bastante la posición. Llevando también en defensa. Pero Mario Hermosa ha sido más lateral. Y que ha habido momentos, lógicamente hay ciertas permutas en cuanto al dibujo. Pero ha sido más habitual la defensa de cuatro. Yo creo del Atlético de Madrid hoy. Con Mario Hermoso por la izquierda. Con Xavic, perdón, con Jiménez y con Felipe. Que se ha marcado el gol en primera puerta. No estaba Xavic. Y por la derecha ha jugado Bersalico. Ya sabemos que lo de Trippier, aunque hubiera podido jugar. Porque le han puesto la cautelar a la FIFA. De momento ha decidido el Atlético de Madrid que no jugara. Y luego en el medio centro ha jugado con Llorente. Bastante cerquita de Coque. Y Lemar, que sigue ganándole el puesto casi definitivamente a Saúl. O eso parece. Luego entró al final Saúl. Pero, a ver, al final el tipo de jugadores que pone el Cholo en el campo es para dominar los partidos. Y de hecho lo ha dominado. Lo que pasa es que no ha tenido demasiada velocidad de balón. Y no ha tenido... El Alavés es un equipo que se mete muy atrás. Es un equipo que suele jugar... Es uno de los equipos de la liga que más atrás mete la defensa y que más defiende. Y es un equipo que le cuesta mucho generar ocasiones de gol. Pero también cuesta que le generen ocasiones de gol. Y eso es un poco el tipo de partido que ha planteado Machín. Aguantar atrás, a ver si puede aguantar y sacar alguna jugada muy aislada para ganar el partido incluso. Y ha estado cerca de empatarlo cuando se ha quedado con 10 incluso. Ahora hablamos un poquito de esa expulsión de la guardia. Pero decía que cuando el Cholo sale con Llorente más... Llorente, fijaos, Llorente, Coque, Lemar y Carrasco es un centro del campo muy creativo. Más luego Correa que ha salido por Lloa Félix y Luis Suárez. No se puede negar que el Cholo no saque un equipo muy creativo para dominar los partidos. Para ser protagonista con la pelota de los partidos. Y es verdad que le ha costado un poco más. Es verdad que le ha costado un poquito más. Pero le ha costado más generar peligro y darle velocidad al juego. Le ha costado bastante entrar un poco en lo que quería el Cholo, el Atlético de Madrid. Que no ha sido brillante. Pero cuando tienes ese nivel defensivo... Hoy le ha hecho un gol... Es el sexto gol que encaja en toda la liga. Ha sido un autogol de Felipe. Era una jugada que hablamos un poquito del planteamiento de Machín. Dejando fuera a Lucas Pérez y a José Lu. Luego cuando han entrado los dos, a pesar de estar con 10, ha mejorado el equipo. Pero decía que una jugada muy aislada del Deportivo a la mesa. Si es el gol del empate. Un intento de despeje bastante exigido de Felipe. Que se va con la mala suerte a la escuadra. Pero no le había creado demasiado peligro. Pero sí, un remate de Leyen que se ha ido a la cepa del palo ya con 0-1. Pero no demasiado peligro le estaba creando el Deportivo a la vez hasta ese empate. El Atlético se ha acabado volcando y ha acabado ganando el partido. Apareciendo lógicamente yo a Félix que había entrado en el tramo final. Os iba a hablar un poquito del Deportivo a la vez. De este planteamiento del Deportivo a la vez. Que ha dejado fuera hoy a José Lu y a Lucas Pérez. Sus dos mejores delanteros. Sus dos goleadores. Ha metido a Peleteiro, que es un jugador que me gusta mucho. Bastante más atrás para intentar en algún momento agarrar la pelota. Para que no fuera un dominio total del Atlético de Madrid. Y luego ha jugado con Edgar por la derecha. Con Borja Sainz por la izquierda. Y ha jugado lógicamente con Batagli y con Manu en el doble pivote. Luego esa defensa de... A mí la guardia es un jugador que me gusta bastante. Yo siempre lo he dicho. Me parece un central bastante infravalorado dentro de lo que es el fútbol español. Esa expulsión. Pues hombre, es una jugada sobre el Emar. Es una jugada en la que yo creo que le expulsa porque piensa que es último hombre. A mí me parece que con Amarillo estaba bien, sinceramente. La jugada en cuanto a la dureza de la entrada es una entrada de Amarillo. Yo creo que si le expulsa es porque piensa que es último hombre. Pero me da la sensación, amigos de Mundo Maldini, que en este caso yo creo que con Amarillo hubiera estado bien la jugada. Tengo la sensación de que con Amarillo hubiera estado bien. Se quedó con 10 el Deportivo a la vez. El Atlético de Madrid estaba ganando con ese gol de Llorente, del que quiero hablar. Llorente sigue siendo una de las piezas básicas. Yo no sé si el alma del Atlético de Madrid, pero desde luego uno de los hombres clave. Porque se inventa las jugadas de gol. El Atlético no llegaba, no estaba creando peligro realmente. Una jugada de Carrasco, poco más. Y de repente él se inventa una jugada de gol. Es un balón que pierde en salida el Deportivo a la vez. Pero él le hace una falta. Él sigue con la pelota y al final acaba haciendo ese gol como demostración un poco del momento que vive. De la fe con la que juega. De la capacidad que tiene para creer. El Atlético siempre se dice. Nunca para de creer. Bueno, pues nunca para de creer en Marcos Llorente. O sea, la capacidad para creer realmente. Él sabe que está muy bien físicamente y acaba llegando hacia el borde del área. Está haciendo muchas más cosas. Hoy le ha marcado un gol al Deportivo a la vez. Equipo en el que jugó como pivote en aquella temporada en la que llegó a la final de Copa contra el Barça. Y hoy ha jugado como en el doble pivote. Luego ha cambiado un poquito la posición. Y ha jugado un buen partido trae Marcos Llorente. Y ha vuelto a ser decisivo. Juegue donde juegue. Está siendo decisivo el Atlético de Madrid. Ya sea de segundo punta. Ya sea en la banda derecha. Ya sea prácticamente como interior. Jugando por carriles mucho más centrales. O ya sea como en un doble pivote como hoy. O incluso como único pivote. Acabará jugando algún partido Marcos Llorente. Y seguramente funcionará porque le está saliendo todo bien. Bueno, Luis Suárez en lo suyo. Haciendo ese gol de cazagoles al segundo palo. Siempre bien colocado. Y dando los tres puntos al Atlético de Madrid. Y lo han celebrado. A ver, estamos en la jornada 17. Queda muchísimo. Tienen dos partidos todavía por recuperar con respecto al Real Madrid. Uno de ellos será pronto en el Metropolitano contra el Sevilla. Digo que lo han celebrado como el que se siente que está en la senda de ser campeón. Ellos no lo quieren reconocer. Pero ahora mismo es difícil no dar principal favorito al Atlético de Madrid. Porque sigue muy blindado atrás. Tiene el gol que no tenía antes con Luis Suárez. Tiene jugadores alrededor de Luis Suárez. Para que Suárez funcione. Y sobre todo sigue con ese gran nivel defensivo. Partidos que se le hubieran escapado la temporada pasada. Lo gana en esta. Como por ejemplo el de hoy. Y eso es porque el equipo ha mejorado mucho en los últimos 30 metros en cuanto al remate. Por lo demás, bueno. En momentos acabó entrando Saúl también. Acabó entrando yo a Félix para hacer la jugada del 1-2. Y este Atlético de Madrid que de momento no le frena a nadie. No está jugando a un gran nivel los últimos partidos. Pero no le frena a nadie. Y yo creo que este equipo recuperará el máximo nivel. Porque es un equipo preparado para crear. Y insisto en ello. Es un equipo preparado para crear. Saca el cholo jugadores para crear juego. Aunque es evidente que esa capacidad para crear juego es lo que hace, entre otras muchas cosas, que al equipo le lleguen mucho menos y le hagan muy pocos goles. Yo sigo en la mía. Amigos de Mundo Maldini. Probablemente me pueda equivocar. Quizá pueda ser campeón del Real Madrid. Que ahora mismo parece casi, casi diría que la última, la única alternativa al título de Atlético de Madrid. Pero este Atlético de Madrid me parece un equipo difícilmente abatible. Se está demostrando. Y yo sigo considerándole el principal favorito. Un triunfo más. Un poquito más cerca, por supuesto. Y en un rato me voy para Huesca para comentar ese Huesca-Barça. En el que, por cierto, el Deportivo Alavés prácticamente no había llegado a puerta hasta que pusieron a la guardia. Ha sido un equipo que ha jugado para mí demasiado atrás. Cuando juegas tan atrás contra el Atlético de Madrid, al final normalmente lo acabas pagando caro. Han estado muy cerca de sacarle empate. Pero normalmente acabas pagándolo caro. No quería dejar de comentar este detalle. Bueno, me voy para Huesca para comentar ese Huesca-Barça. Vais a tener, por supuesto, en cuanto acabe el partido, desde el Alcoraz, ese vídeo de lo que ya ha pasado en el Huesca-Barça. Así que gracias por estar ahí. Mundo Maldini. Chao, 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 chao.